Para mí, trabajar en agricultura o ser mujer rural es un importante orgullo porque estamos contribuyendo a alimentar una población mundial en crecimiento con cada vez menos recursos. Ser mujer rural para mí significa romper barreras de género participando en una de las áreas más importantes a nivel mundial como lo es la producción de alimentos. Me siento orgullosa de ser mujer rural. Trabajamos día a día por mucho tiempo en el campo con el agricultor. Estamos constantemente ayudando al proceso de la alimentación. Creo que las mujeres tenemos mucho que aportar en este mundo. A pesar de todas las dificultades, todas las brechas a superar, creo que sin duda el aporte femenino ha sido de gran magnitud. Ser mujer rural para mí es mirar a mi alrededor y saber observar las respuestas que te da el campo. Y es demostrar que trabajamos para el campo desde la ciudad y que somos partes importantes del sector día a día. Me siento orgullosa de ser mujer rural ya que trabajo en el agro y nos encargamos de abastecer a pequeños y medianos agricultores de todos los insumos que requieren para su campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!